Radio Arcoiris En nuestro ciclo Grande de Mujeres Chilenas vamos a destacar a Rebeca Mate, el dolor hecho belleza. Rebeca Mate Rebeca Mate como mujer y como artista entró al mundo en 1875 bajo un signo de dolor. Porque su madre al darle vida perdió la razón la cual no recobró. Esta tragedia abrió para ella y para su padre, un diplomático chileno, un calvario de angustias e inquietudes. No conocieron la paz ni el sosiego. Siempre el corazón puesto en la adorada enferma, el anguileció cerca de 50 años en las lobregueces de su extravío mental. Ya a los 15 años, Rebeca inició los estudios de escultura en Italia y lo prosiguió en Francia. Desde el comienzo de sus trabajos, pudo apreciarse su naturaleza extraordinariamente sensible. Mucho antes de la Primera Guerra Mundial, se obtuvo las primeras distinciones para ella y para su lejana tierra en los salones internacionales. Fue la primera escultora que dignificó la raza y la femineidad. En 1914, se encerró en su castillo de Florencia, en las colinas de Piesole. Allí, vivió para su arte en unión de su esposo, don Pedro Felipe Iñiguez, y de su hija Lili. Su hija, que cantó en conmovidas estrofas el breve poema de su vida, murió prematuramente en 1926, arrojando a la madre en la desesperación. Ya no quiso vivir más, y tres años más tarde, un 15 de mayo, moría en París. Sin embargo, Rebeca Mate, la escultora, vivirá eternamente. Sus numerosas obras están desparramadas por diversos museos del mundo y también de Chile. Rebeca Mate, la escultora, vivirá eternamente. Este medio de comunicación surgió simplemente como un sueño.